Reflexión sobre San Clodoaldo, sacerdote y mártir. San Clodoaldo fue un sacerdote y mártir del siglo VI que es venerado como santo en la Iglesia Católica. Nació en una familia noble en Francia y era hermano de los reyes Clodobeo y Childeberto y Clodoaldo se convirtió al cristianismo a una edad temprana y fue ordenado sacerdote. Sirvió como sacerdote en la diócesis de Noyon, Francia. Clodoaldo fue un sacerdote celoso y dedicado y predicó el Evangelio con gran celo. También fue un firme defensor de la fe católica y se opuso a la herejía arriana. En el año 560, Clodoaldo fue asesinado por los arrianos mientras celebraba la misa. Fue enterrado en la catedral de Noyon, Francia. San Clodoaldo es un modelo de santidad y celo sacerdotal. Fue un sacerdote fiel y valiente y nunca vaciló en su defensa de la fe católica. Su ejemplo nos inspira a ser fieles a nuestra vocación, incluso cuando enfrentamos oposición. El día de la fiesta de San Clodoaldo se celebra el 7 de septiembre. En este día, podemos rezarle por intercesión y pedirle ayuda para vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Oración A San Clodoaldo o San Clodoaldo, sacerdote y mártir, tú que fuiste un fiel servidor de Dios y un valiente defensor de la fe católica, ruega por nosotros que estamos luchando por vivir nuestra fe en el mundo de hoy. Ayúdanos a ser fieles a nuestra vocación, incluso cuando enfrentemos oposición. Ayúdanos a ser testigos del amor de Cristo en nuestras palabras y acciones. Pedimos tu intercesión para que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios y para que un día podamos unirnos a ti en el cielo. Amén.